¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, legendario! ¡Toma, niño! ¡Osilis! ¡Oh, qué buena, niño, niño! Venga, 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 venga. Vamos, siguiente. ¡Oh, épico! ¡Camuflaje de blackjack! ¡Toma! ¡Toma, moreno! ¡Legendario! ¡Rana, veneno! ¡Cabeza, tío! ¡Qué guapo! ¡Uh, me gustaba este! Yo utilizo mucho este, hombre. Sí, 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 sí. Siguiente. ¡Oh, cómo! ¡Bueno! ¡Toma, tío! ¡Campeón! ¡Toma, gesto! ¡Toma, tío! ¡Qué bueno! ¡No lo tenía! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Otro! ¡Raro! ¡Oh, sí! ¡Qué bonito camuflaje! ¡Toma, niño! ¡Y este también me mola, pero este es común! ¡Pues bueno! ¡Siguiente! ¡Tenemos suerte hoy! ¡Tenemos suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Raro! ¡Toma, niño! ¡Rapelencia! ¡No más! ¡Buena partida! ¡Oh, está tomando! ¡No más! ¡Todo bueno, no más! ¡Otro! ¡Oh, épico! ¡Qué buena, niño! ¡M8 a 7, tío! ¡Y este! ¡Hostia! ¡Otro legendario! ¡Y raro! ¡Gesto! ¡Rider! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Queda poco! ¡Verde! ¡Oh, raro! ¡Riper! ¡Buena partida! ¡Ah, sí! Ahora... ¡Tacamos el último en este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Raro! ¡Oh! ¡Camuflaje back! ¡Oh, qué bueno, niño! ¡Me ha gustado! ¡Vamos atrás! ¡Tiene que haremos fe! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a venir todas las cajitas! ¡Apción buena, buena! ¡Me ha gustado! ¡Sí, sí, sí! Y ahora vamos a gastar 200 puntos con... ¡Sí! ¡Raro! ¡Legendario! ¡Y toma! ¡Legendario! ¡Profe! ¡Qué bueno, niño! ¡Qué guapo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Equipation! ¡Está claro! ¡También! ¡Sí! ¡Equipado! ¡No puedo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué buena, 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 niño! ¡Vamos atrás! ¡Oh, sí! ¡Atrás que hace aquí no es! ¡Atrás! Especialistas Vamos a ver, empezamos Este, ¿qué tenemos por aquí? Es para sumir De previa ¡Toma! Echa la cartita ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Siguiente Tenemos el trajito nuevo ¡Qué bueno, eh! ¡Está guapo, niño! Sí, sí, mola Amenaza A ver, que tenemos ahí una amenaza De sumir Amenaza Este ¡Toma! ¡Ajá! ¡A pala! ¡Esto es arena, hijo! ¡Ahí! ¡Enterrado! ¡Hijo! ¡Taba con el pie! ¡Vaya, tío! ¿Este qué? ¿Cómo va este? ¡Ah! ¡Fuyendo! ¡Qué pasa! ¡Te gané! Siguiente A ver, que tenemos Este no Esta Ah, esto mola Sí, sí, sí Reverencia A tus pies ¡Sí! Perfecto Vamos a ver la siguiente Nomad Nomad ¿Qué traje? Qué bonito este A ver, a ver Buena partida Reverencia Aléjate Fuera de aquí Chaval Campeón Toma Toma Yo cerrado Sí Este mola Vale, vale, vale A ver, que tenemos este Este Se mola, eh Porque arriba Alegría Este está guapo Este está guapo Y este Nada Y este Que tenemos Por aquí Vale, vale, vale Vale Venga Lo que tenemos Por aquí La mascarota Un chula Sí Bueno, 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 bueno Pues ya habéis visto He sacado unas cuantas cositas Me he gastado todos los puntos Y bueno Y ya Desbloquearé más Esto es claro Más puntitos Más Abrir Vamos a ver Volvemos atrás Una, chavales Espero que os haya gustado Mira, ya conseguí varias cositas nuevas Tío, ya les enseñaré En mis próximas partidas A ver A ver Que voy a jugar unas partiditas ahora Y ya veremos Como sale la cosa Hasta luego Chavales Adiós Claro La gaso Que me acabo de Otro la gaso De otro y otro No ve, no ve Cómo se mueve esto Me he encontrado Media hora detrás de ese Esto va como el culo De la actualización Esto se pierde la conexión ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lagazo! ¡Madre, madre, madre! ¿Has visto los pinazos Que mete para atrás? ¡Mira, mira, mira! No he podido matar a ninguno Tres tíos No he podido matar a ninguno Pinazo, pinazo ¡Qué servidores más mierda ahora! ¡Qué conexiones! ¡Mira, mira, mira! ¡Se va para atrás, muñeco! La actualización Esta es la nueva actualización De esta gente ¡Qué buena actualización, eh! Cada vez que actualizan En el juego Los revientan más ¡Qué bien va el juego, hijo! ¡Qué bonita la actualización Que han puesto! ¡Mira, mira, mira! Aquí tenéis El Call of Duty Y recién actualizado ¡Qué bien va, hijo! Me encanta el Call of Duty Como va de bien Es que no No va ni lagado, eh Ya te cuentas No pega tirones ¿Qué va? ¡Joder, tío! ¡Se desplazan! ¡Al lado! ¡Se desplazan los muñecos! ¡Mira este campeando Y te mata ¡Madre mía! ¡Se mueve para atrás, muñeco! ¡Va alante y va para atrás, tío! ¡Mira este! ¡Va a decir! ¡Míralo! ¡Vaya, tomamos el culo de la vez! Yo no lo entiendo, tío ¡Qué bien va esto! ¡Running! ¡No le doy! ¡Va, no tiró en los muñecos, tío! ¡Va, no tiró en los muñecos! ¡Cualquiera juega! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Mira, tío! ¡Mira, le he dado a EZ y no ha muerto! ¡Toma! ¡La gaza que me va a que ha metido el muñeco para el lado! ¡Muchos, tío! ¡Qué mierda de juego! ¡Cómo vale bien! ¡Va a los pinchos! ¡Va, la, 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 la...